Creo que hicimos las cosas bien, llegamos en un momento muy justo y bueno, creo que fuimos muy bien ganadores hoy. Los resultados, Cotto, están marcando la madurez del equipo. Sí, es un plantel maduro. Estamos acostumbrados a esta clase de partidos, los compañeros que han llegado se han adaptado de la mejor manera y saben cómo jugamos. No nos desesperamos en ningún momento y bueno, cuando nos quedó una, la acción nos pudimos mandar a guardar y hoy la verdad que nos vamos con tres puntos para Santa Fe, que para nosotros es un valenoro. Quizás el mejor juego de unión en el campeonato, por lo vistoso, quizás más allá del orden táctico, pero por lo bien que se jugó con la pelota, Cotto. Sí, pasamos por momentos de pasaje muy bueno. Y bueno, también el equipo juega, pero nunca nos esperamos. Tratamos de contragolpear, tuvimos mucha tenencia de pelota, que es lo que nos pide Darío. Hoy por hoy, obviamente, el resultado marca 1-0, pero si tenemos esa contundencia que es la que estamos buscando, porque en realidad nos faltaba esa contundencia, fue el partido que pudimos haber liquidado antes y el de Matofus es mucho más. ¿Es un buen momento lo que están pasando o una realidad, Cotto? No, es una realidad. También es un poco de todo. Hay mucho laburo acá. Es un placer muy humilde, que nadie se la cree. Estamos para sumar, para quedarnos en esta categoría. Somos conscientes de dónde estamos, pero apostamos aún a mucho más. Nosotros no nos conformamos con esto. Nosotros nos conformamos con... Ahora quedan cuatro partidos, tratar de ganar los cuatro, si Dios quiere, y sumar. Nosotros vimos la realidad, sabemos que es un campeonato muy parejo y nadie se la cree. Gracias, Cotto. Estamos a dilapidarte en cuestiones. ¿Tuviste miedo que te escape? Sí, a veces pasa. Son las reglas del fútbol. Te mandás un buen partido en general en los 90 y una distracción con un equipo que estaba ya... Bueno, tenían los defensores prácticamente en nuestra área, un pelotaje, un mal cálculo, te encontraste un empate. Ya salió, lo pasó y nos vamos con tres puntos para Santa Fe, que es muy importante. Gracias a Dios salió hoy, ganamos un partido importante para nosotros. Y bueno, gracias a Dios entró de arriba en la pelota. Hoy estuviste prácticamente solo casi todo el partido. Cada vez que recibías tenía tiempo para pensar. Esto habla la clara, Paulo, de que sabés ubicarte en la cancha, de que quizás por él encontraste los huecos a San Lorenzo. Ah, bueno, quizás uno va jugando en el partido, eso uno trata de buscar los espacios. Y bueno, sabíamos que ellos iban a salir a atacar y bueno, que por ahí algún espacio iban a dejar. Y bueno, tratamos de aprovechar eso junto con el flaco adelante de nosotros. Pablo, ¿se puede decir que hoy brindaste con champán? No, no, fue un lindo gol. Fue un lindo gol que no va a seguir muy contento a nosotros, a Santa Fe, pero bueno, sabemos que hay que seguir trabajando. Qué cerquita que están de incumplir el objetivo, Paulo. A un punto del de mínima, que eran 25 puntos, a cuatro fechas del final. Me parece que no es el presente que todos imaginaban cuando comenzó esto. Pensaron que iba a costar más, quizás. Sí, bueno, quizás nosotros no nos hemos atrasado. No nos hemos atrasado llegar a una sumatoria de puntos, ¿no? Sabemos que 25 es muy bueno, pero bueno, siempre hay que querer más, así que vamos a trabajar para eso. Cuando tomaste la pelota, Paulo, ¿la idea era pegar al arco o justo veo que levantás la cabeza y le ves a champán un poco adelantado? No, bueno, era ver la idea, justo no me salieron los defensores y bueno, traté de patear y bueno, por suerte fue un lindo gol.